Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de las estatinas. Ya hablamos con mucho más detalle acerca de este grupo de fármacos en un video previo de farmacología de las estatinas que les dejo en la parte de arriba y vimos los relevantes que son en la actualidad para prevenir justamente el incremento en el colesterol malo, el colesterol LDL, y de esa manera disminuye el riesgo cardiovascular y la gente no se infarta, no tiene infartos al corazón y no tiene infartos cerebrales a través del tiempo. Esencialmente las estatinas revolucionaron la manera en la que se manejan las enfermedades cardiovasculares y son de los medicamentos más prescritos en el mundo actualmente salvando millones de vidas cada año. Ahora, con todo lo buenas que son, tienen también su perfil de seguridad que de nuevo vimos un poquito en ese video que les dejé en la parte de arriba y vimos que uno de los eventos adversos más frecuentes que van a presentar los pacientes que están tomando estatinas, son las alteraciones musculares. Mialgias, que es como lo más leve, dolores musculares que pueden venir e ir, hasta cosas mucho más graves como rhabdomiolisis, en las cuales los músculos sufren un daño importante y los pacientes incluso tienen que ser hospitalizados. Evidentemente, mientras más leve es el evento adverso, más frecuentemente lo encontramos, la rhabdomiolisis siendo afortunadamente mucho, mucho más raro como un evento adverso. Sin embargo, alguna manifestación muscular la encontramos entre el 15 y el 20 por ciento de todos los pacientes que están tomando estatinas. Esto es importante porque entonces de cada 10 pacientes a los cuales nosotros les mandamos la estatina porque tiene colesterol alto, porque tiene riesgo cardiovascular elevado, más de 7.5 por ciento de riesgo de presentar infarto al corazón o al cerebro en la siguiente década, le mandamos la estatina y dos de cada 10 tal vez nos van a regresar con algún tipo de dolor muscular. Tenemos que saber qué hacer cuando nos llega esta queja, este hallazgo en nuestros pacientes y cómo minimizar el riesgo lo más posible para que se beneficien del tratamiento con la estatina y no tengan este molesto y en ocasiones raras, pero podría pasar peligroso evento adverso. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede con estos pacientes? No estamos seguros por qué esta toma de estatinas va a generar daño muscular. Sabemos, por supuesto, que las estatinas trabajan sobre la vía metabólica del colesterol inhibiendo la enzima 3-hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, que es básicamente lo que agarra el colesterol y lo va metabolizando a hacer otras cosas, entre ellas la LDL para transportar y demás. De nuevo, ya lo vimos en videos pasados. Esencialmente, eso cambia completamente el metabolismo de nuestras células y pareciera que en las células musculares este cambio de metabolismo, que ya no se produzcan ciertas sustancias como el mevalonato, que es parte de esta misma vía metabólica, reduce la cantidad de colesterol en las células, que sabemos que el colesterol las mantiene estables. Tenemos que tener siempre un nivel adecuado de colesterol y eso podría estar llevando a cambios metabólicos y a que haya o un daño muy, muy leve o un daño un poco más serio en nuestros músculos. Ahora, ¿cuáles son de nuestros pacientes los que van a estar más afectados por estos dolores y complicaciones en el sistema muscular? Vamos a tener que los pacientes de edad avanzada, más de 80 años, es donde lo encontramos con mayor frecuencia, obviamente porque los músculos de por sí ya están resentidos y ya tienen otros datos de daño. Las pacientes femeninas, usualmente ante una menor superficie corporal, pueden verse más afectadas por este tipo de alteraciones, además de que tal vez las hormonas y las diferencias hormonales podrían también participar en estas diferencias del evento adverso. Los pacientes que tienen insuficiencia renal o hepática, importante, el daño hepático también puede ser un evento adverso, de nuevo raro, pero que puede llegar a pasar con las estatinas en pacientes de alto riesgo. Los pacientes con hipotiroidismo, y este de hecho es bastante importante, especialmente en mujeres, porque de pronto las mujeres a estas mismas edades, 50, 60 años, empiezan a tener problemas tiroideos y tienen una frecuencia relativamente alta de hipotiroidismo. De hecho, ese mismo hipotiroidismo podría llevar, por supuesto, a que tengamos alto el colesterol. Nosotros no lo detectamos a tiempo, le mandamos la estatina sin darnos cuenta de que le faltan hormonas tiroideas, y a lo mejor ahí estamos batallando contra su propio estado hormonal. También ya hablamos de hipotiroidismo en un video previo que les dejo en la parte de arriba. Ahora, además de estos pacientes con hipotiroidismo, si ya de por sí tienen alguna enfermedad muscular o tuvieron una cirugía en los músculos, esto también puede constituir un factor de riesgo importante para que aparezca esta complicación muscular. Pacientes también que tienen diabetes, que frecuentemente se encuentra que los pacientes con estatinas tienen más riesgo de también padecer diabetes, entonces la diabetes es un factor de riesgo para daño muscular. Los pacientes que tienen polifarmacia, es decir, que toman muchos fármacos, y entonces hay muchas más interacciones medicamentosas. Y los pacientes que tienen ejercicio intenso, especialmente, por supuesto, cuando antes no hacían ejercicio y de pronto quieren tomar muy rápido este hábito de hacer ejercicio, que por supuesto es muy bueno y todos los pacientes que van a tomar estatina deberían hacer ejercicio, pero la clave es desde antes empezamos con el ejercicio y lo continuamos con el medicamento. No es de que yo estaba sentado en mi sofá todos los días, me dan la estatina y ahora es cuando empiezo a correr 10 kilómetros diarios. Entonces, el hacer ejercicio intenso puede ser un factor de riesgo para la aparición de estos daños musculares, porque le estamos digamos pegando al músculo por dos lados diferentes, por el ejercicio intenso y por la estatina. Además de estas características que los pacientes pueden tener, también una estatina en dosis más altas y por tiempos más prolongados, pues va a llevar, por supuesto, a tener un mayor riesgo de eventos adversos, como con todos los medicamentos. También si hay algún otro medicamento que yo estoy tomando, esta interacción con sustancias puede llevar a que se potencie el efecto tóxico para el músculo. Y algunos de los medicamentos que encontramos en esta categoría son los fibratos, que se usan para bajar los triglicéridos. Entonces, ahí vemos de nuevo cómo puede haber estas interacciones tan importantes. Algunos antibióticos también pueden llevar a un incremento en la frecuencia de estos dolores musculares. Y aquí encontramos cosas tan normales como eritromicina, claritromicina, macróleos en general, antirretrovirales, por supuesto, para el manejo de la infección por VIH, ciclosporina, amiodarona, digoxina, los calcio antagonistas, muy usados para el manejo de la hipertensión, principalmente verapamilidiltiazem, y la colchicina, muy usada en la gota. Entonces, menciono eso en particular porque tienen como mucha relación, los antibióticos, bueno, cualquiera los usa, pero los pacientes que tienen hipercolesterolemia, frecuentemente también le encontramos que tienen diabetes o que tienen hipertensión o que tienen alguna otra patología. Entonces, estas relaciones de medicamentos pueden llevar a que tengamos una frecuencia alta de este evento adverso muscular que puede llegar a ser muy molesto. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que nuestros pacientes vayan a tener esta toxicidad y este daño muscular, especialmente por estatinas? Pues primero que nada, tenemos que recomendarle al paciente que tiene que hacer ejercicio. El ejercicio tiene que empezar antes de que nosotros empezamos a tomar la estatina, no para que el músculo esté un poquito mejor entrenado y cuando llegue la estatina ya pueda defenderse del fármaco y no vaya a tener esta complicación. Importante mencionar otra vez, si empieza el ejercicio después de la estatina, eso potencia o facilita que aparezcan estos problemas musculares. Entonces, si por supuesto yo le voy a mandar a mi paciente que haga ejercicio y no lo había hecho nunca y le voy a mandar estatina, por supuesto que puedo empezar, pero tengo que asegurarme de que el empezar sea gradual, que no empiece con una rutina o con un régimen de ejercicios demasiado intenso. Punto número dos, junto con el ejercicio, los cambios en el estilo de vida. Ya hablamos de que las dosis altas de estatina van a ser más frecuentemente asociadas con los problemas musculares. Entonces, si yo logro bajar la dosis de estatina o usar dosis bajitas y a su vez bajar el colesterol por otros medios, por ejemplo, una buena dieta, ya hablamos de la dieta DASH en un video previo que les dejo en la parte de arriba, una dieta muy usada para el control de la hipertensión, pero que nos puede ayudar también en el control de los lípidos y específicamente el colesterol o la famosa dieta mediterránea o alguna otra dieta que sea adecuada y bien indicada por el nutriólogo o nutrióloga o el médico que estén visitando, por supuesto que también va a ayudar bastante a que de nuevo el colesterol no esté tan alto y entonces yo puedo bajar la dosis de estatina y tengo un riesgo menor de que aparezca o incluso si ya tengo alteraciones musculares, eso puede mejorar el dolor muscular. Punto número tres, checar las pruebas tiroideas y pedirle unas pruebas tiroideas tanto a pacientes hombres como a mujeres, pero especialmente en pacientes mujeres en estas edades en las cuales ya pueden tener hipotiroidismo subclínicos, entonces pedir el estudio de hormonas tiroideas y suplementar con hormonas tiroideas si es que le hace falta a esa paciente o a ese paciente. De nuevo, eso me va a ayudar a bajar la dosis o a bajar la concentración de colesterol, del colesterol LDL y entonces también bajar la dosis de estatinas que requiere esa o ese paciente. Además, las hormonas tiroideas al tener un nivel adecuado facilita que los músculos tengan un metabolismo adecuado también y de nuevo lleva a que estén protegidos de esta complicación relacionada con las estatinas. Otra de las cosas que podemos hacer es utilizar algunos suplementos. No todos los suplementos, o de hecho la mayoría de los suplementos no están tan bien estudiados, no estamos seguros de que realmente les sirvan a los pacientes o no. En términos generales, podemos considerar si el paciente o la paciente tiene niveles bajos de vitamina D, podemos darle un suplemento de vitamina D hasta llegar al nivel adecuado. Eso se ha visto que puede ser protector para la función muscular y también se está estudiando, aunque todavía no estamos seguros si funciona o no, el suplemento Q10, la coenzima Q10. Por supuesto, la venden y la mencionan como que ayuda al metabolismo de las células, especialmente musculares. Pareciera que es cierto, pareciera que sirve, aunque hasta este momento la evidencia no es concluyente. Parece que no hay daño, podemos prescribirla, ver cómo le va a ese paciente y por supuesto ayudarle con ese dolor. Finalmente, si nada de esto ha funcionado, podemos literal bajarle la dosis de la estatina, espaciarle la dosis de la estatina, un día sí y un día no. Por supuesto, aquí en la dosis espaciada eso no ha mostrado proteger o disminuir riesgo cardiovascular, tanto de infartos cerebrales como del corazón, pero bueno, es una estrategia que se puede hacer. Las dosis bajitas sí pueden servir, entonces lo primero, por supuesto, sería usar una dosis más baja, la dosis mínima que necesita mi paciente para tener un buen nivel de colesterol, pero no presentar las mialgias y los otros problemas musculares o incluso cambiar la estatina. Muchos pacientes cuando cambiamos de una estatina a otra, ahí ya desaparece ese daño muscular y especialmente la ruso-vastatina y atorvastatina, que hay presentaciones de más larga duración, pueden llegar a utilizarse en un esquema sencillo, altamente eficaz y cambiando de nuevo este esquema para que genere menos dolores y daños musculares. Otra estrategia, tratando de bajar estas dosis de estatinas, pero de pronto no estamos logrando controlar de manera adecuada al paciente en su colesterol, podemos dar otros fármacos, es decir, ya hicimos todos los cambios en el estilo de vida, la dosis no me la está aguantando de la estatina y ya tengo que bajar, le puedo agregar otro fármaco que me ayude a bajar ese colesterol. Y aquí tenemos, por ejemplo, el de esetimibe, que es también usado en las dislipidemias. La metformina, por ejemplo, puede también ayudar a complementar este efecto hipolipimiante, no es un gran hipolipimiante, pero puede ayudar un poco. Y por supuesto también los anticuerpos monoclonales contra PCSK9, que también ayudan en este metabolismo del colesterol, ya sea cambiándolos completamente a estos otros fármacos o podemos llegar a complementar ambos en la prescripción que tenemos con ese paciente. Ahora vamos a suponer que el paciente aún así no responde, ya tengo la dosis mínima y sigue teniendo muchas molestias y le cambio el esteroide y sigue teniendo muchas molestias. Ahí ya tenemos un paciente que es intolerante a las estatinas. Alguien que ya probamos dos estatinas a dosis mínima y ninguna de las dos le funcionó, es intolerante a las estatinas. Lo más probable es que una tercera o cuarta estatina no le vaya a funcionar. Y ahí de nuevo tenemos que probar estas otras estrategias terapéuticas. También en los pacientes que me están reportando dolores musculares, incluso en otros pacientes que tienen factores de riesgo, pero no están reportando dolores musculares, yo puedo hacer evaluaciones de sangre de CK, que es creatininsinasa, justamente para ver cómo los músculos están aguantando el que yo prescriba la estatina. Especialmente en pacientes adultos mayores, muy mayores, es decir, más de 80 años o acercándose, o mujeres que tienen también mucha edad, 70, 75, mucha edad me estoy refiriendo a lo que mencionábamos de edad de riesgo para estatinas, o que tienen diabetes más, necesitan dosis altas de estatina. Es decir, pacientes que por mucha razón en los músculos se pueden ver afectados, yo puedo probar o tomar esta prueba CK de control cada X meses. No hay tal cual un consenso en todos lados, pero estar monitorizando de manera bioquímica cómo se comportan las enzimas musculares, y si por supuesto veo que van aumentando y aumentando, o van aumentando y de repente empiezan con la manifestación de dolor, ahí ya empezar a ser mucho más cuidadoso, empezar a controlar la dosis hacia abajo, y estar pendiente de que no vaya a desarrollar una complicación muscular más importante. De nuevo, las estatinas son muy buenos fármacos, cuando sabemos usarlos de manera adecuada, pueden salvar vidas, pero este, el problema muscular, las mialgias, los dolores, incluso las complicaciones musculares un poquito más severas, tenemos que tenerlas en mente cuando usamos las estatinas, que todos ya tenemos que estar usando estatinas por la realidad epidemiológica que tenemos en el mundo, y por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de nuestros pacientes, si desarrollan o no la complicación, y qué hacer para protegerlos y para prevenirla. Como en todos los videos, van a encontrar en la descripción la literatura, de la cual estamos sacando mucha de esta información, para que ustedes lo puedan consultar y aprender un poquito más de estas mialgias inducidas por estatinas y cómo controlarlas. Gracias por ver hasta este punto del video. Quiero también agradecer especialmente a los miembros de nuestra comunidad que han decidido donar uno o dos dólares al mes para que nosotros podamos seguir haciendo estas investigaciones, estos materiales, y reportárselos y presentárselos a todos ustedes. Y este video en particular, quiero dedicárselo a Michelle Estrada, Pablo Antonio, Alain AZM, Rosaura Murillo Gómez, Gilberto Arhueta, Maurín Solano, Raúl Santiago Rodríguez, Andrés Campbell, Efraín Gregorio Ramírez, Nada de Nada, Julio Martínez, Yaya Bravo y Alejandro Pardo. Muchísimas gracias por toda la cooperación, por todas estas donaciones, y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias por ver el video.